Entonces vamos a ver qué fue lo que pasó después de la muerte del presidente Gabriel García Moreno. Vino este señor llamado Antonio Borrero y él asumió la presidencia en el año de 1875. Solamente estuvo un año en el poder, él era del Partido Liberal, hizo algunas cosas, pero él propuso la separación del Estado y la Iglesia. Recuerden que en el periodo de Gabriel García Moreno había unificado la Iglesia y el Estado, habían propuesto lo de los diezmos para repartirse mitad a mitad, y la Iglesia comenzó a tomar mucho poder en la política. Entonces, él en su periodo de gobierno quiso separar las dos cosas, que la Iglesia esté fuera de lo que tenía que ver con el Estado. Y él se oponía al autoritarismo que era, él se caracterizaba a Gabriel García Moreno en eso. Pero él solamente duró un año en el poder, lo sacaron, lo encarcelaron y fue exiliado. ¿Qué quiere decir exiliado? Que lo mandaron a otro país. No hay mucho de qué hablar de este presidente, solamente eso, duró solamente un año, Antonio Borrero. Tenemos el que sigue, Ignacio de Veintimilla. Él fue el presidente después de Antonio Borrero en el año de 1876, y él utilizó su cargo para beneficio personal, es decir, para recaudar dinero y cogérselo, etcétera, etcétera. Su gobierno enfrentó oposición tanto de liberales como de conservadores, y el Estado contaba con los recursos generados por las exportaciones de cacao. En ese tiempo, el cacao comenzó a exportarse y a tener mucha ganancia, y bueno, él se estaba favoreciendo mucho de esa ganancia, no destinaba los recursos para hacer obras, sino que él se estaba cogiendo el dinero. Y así mismo, luego por eso, por cogerse el dinero, lo acusaron de tener un gobierno corrupto, por no realizar obras, y por estarse cogiendo el dinero, y ya que teníamos muchas ganancias debido a la exportación del cacao, y no se veía que él hiciera nada a favor del país. Él quiso perpetuarse en el poder, pero lo sacaron a sí mismo. ¿Tiene alguna pregunta de estos dos presidentes? No. Repito, Antonio Borrero duró solamente un año, lo sacaron del poder, vino y nació de 20 millas, se lo caracterizó por gobierno corrupto, habían muchos ingresos por la exportación del cacao, pero él se estaba cogiendo el dinero, no hacía obras, y vinieron y lo sacaron del poder también. Ahora, dígame. Antonio Borrero tampoco hizo obras. Solamente quería separar la iglesia del Estado, y se oponía al autoritarismo, pero no fue, solamente tuvo un año, y en un año no se pueden hacer obras, lo sacaron. Gracias. Después de estos dos presidentes que no tuvieron ninguna relevancia, vino un periodo llamado progresismo. Este periodo duró 12 años, en el cual vinieron tres presidentes. ¿Por qué se llama progresismo? Porque gracias a la exportación del cacao, estos tres presidentes hicieron muchas obras, hicieron muchas cosas, pero el progresismo se acabó debido al último presidente, que ocurrió algo inusual, como toda la historia de nuestro país, que siempre tiene que haber algo inusual, entonces ya lo vamos a ver. Entonces, estos son los tres presidentes que estuvieron en el periodo del progresismo. El progresismo se lo conoce a la época que va de 1884 a 1895, y estuvieron estos tres presidentes. Observe usted los años de gobierno que estuvieron los presidentes, y dígame, ¿completaron todos estos tres presidentes sus periodos de gobierno? Recuerde que cada presidente tiene sus cuatro años. ¿Los completaron o no? Observe. Sí. El primero sí, estuvo del 84 al 88. ¿El segundo? Sí, también. En el tercero todo, solo 13 años. En el tercero todo, en el tercero todo, en el tercero todo, en el tercero todo, y el último, estuvo solo tres años, él tuvo un altercado, pasó algo particular, y lo sacaron del poder. Entonces, y ahí se acabó el progresismo. Ya, entonces, la historia registra estos tres representantes, estaban vinculados con la producción y la exportación del cacao. Está Plácido Camaño, Antonio Flores Gijón, y Luis Cordero Crespo. Este presidente de aquí, Antonio Flores Gijón, era el hijo del primer presidente del Ecuador. Era el hijo de Juan José Flores, Antonio Flores Gijón. Entonces, ¿qué hicieron los gobiernos progresistas? Ellos hicieron muchas obras, después del magnicidio, ¿qué quiere decir magnicidio? Después del asesinato del presidente de Gabriel García Moreno, y gracias a la exportación del cacao, ellos hicieron muchas obras. Fue una etapa de 12 años. En aquellos, en aquellos años hicieron obras, como ya les dije, aquí están. Hicieron las redes de telégrafo, en Quito y Guayaquil, es decir, para poder comunicarse. Hicieron reparación de caminos, ahí ya vinieron las navegaciones con barcos de vapor, que hasta ese tiempo no existían. Instalaron los primeros teléfonos, mejoraron las infraestructuras de algunos edificios, hubo un nuevo sistema monetario, etcétera, etcétera. Tuvieron muchas obras, muy buenas para, en beneficio y para avance de nuestro país. Acá también tuvieron otras, se desarrollaron relaciones con Ecuador y los mercados internacionales, se completaron los tramos del ferrocarril, perdón, el ferrocarril lo inició Gabriel García Moreno, pero solamente había hecho en ciertos tramos, entonces se completaron los tramos del ferrocarril en la costa, se cambió el diezmo de los indígenas, los indígenas tenían que pagar un tributo, desde que se inició la república, por un impuesto predial, que es lo que se hace hasta ahora. El impuesto predial, quiere decir que cuando una persona tiene una casa o un terreno, todos los años tiene que pagar un impuesto, y eso se lo hace hasta el día de hoy. Puede preguntar a su mamá o a su papá que todos los años tienen que ir al municipio y pagar el impuesto predial. Mientras usted tenga un terreno, usted paga un valor de poco, pero si usted va construyendo una casa y mientras más pisos tenga esa casa, usted tiene que ir pagando más por ese impuesto predial. Entonces, desde ese año, usted creó lo que es el impuesto predial. ¿Tiene alguna pregunta? No. Estoy viendo que algunos estudiantes no están prestando atención. Ya, seguimos. ¿Qué más se hizo en el progresismo? Se perdonó y se liberó a algunos miembros. Usted sabe que en cualquier periodo de gobierno siempre hay revolucionarios que quieren ir en contra. En este tiempo había un grupo que se llamaban montoneros que estaban en contra del gobierno. En el gobierno se los perdonó y se los liberó. Se creó el Ministerio de Instrucción y Escuelas en Capitales y también hubo un intento de arreglar el tema con Perú. Recuerde que Perú todavía seguía con el propósito de cogerse la Amazonía y eso era un tema que hasta el día, hasta ese momento, seguían en problemas y querían arreglar. ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿hicieron o no hicieron muchas obras en el periodo del progresismo? ¿Cuál le parece más interesante de las obras que hicieron? ¿Cuál? No la escuché. Caminar de las siete camineras de los teléfonos. La construcción de caminos que más aquí seguimos viendo, vamos a ver un poquito más sobre lo que es el telégrafo. Este telégrafo es en la primera foto que usted puede ver es ese sistema en el cual se pueden enviar mensajes. También se instaló lo que es el alumbrado eléctrico en varias ciudades y también la máquina de vapor porque ya les había dicho antes. Cambiaron la finanza, se sustituyó el diezmo por el impuesto, ya le dije, el impuesto predial, cada persona que tenía un terreno, un lote, tenía que pagar el impuesto y en sí era algo bueno porque del impuesto a pagar todos los meses a un impuesto predial que era pagar un año era mejor. Y ahora este este es el fin del progresismo. ¿Cómo terminó el progresismo? ¿Cómo terminó el último presidente? El último presidente era Luis Cordero. ¿Cómo terminó su presidencia? ¿Cómo lo sacaron? No completó porque estalló un rumor que, bueno, era cierto pero no fue por culpa del presidente que decían que el presidente había vendido la bandera de nuestro país. Entonces, ¿qué sucedió aquí? En ese tiempo cuando Luis Cordero era presidente al otro lado del mundo China y Japón estaban en guerra. Entonces, cuando un país está en guerra siempre necesita armamentos, necesita buques de guerra para poder ganar la guerra y Japón quiso que otros países le brinden apoyo o le vendan armas. Entonces, el país de Chile quería venderle un barco a Japón para apoyarlo en la guerra pero Chile era un país que su gobierno se había declarado neutral. ¿Qué quiere decir neutral? Cuando un país se declara neutral no puede intervenir en ninguna guerra de ningún otro país. Cuando un país es neutral no puede ni estar ni a favor ni en contra ni vender armas ni vender buques ni vender tanques de guerra no puede hacer nada. Entonces, Chile era un país que se había declarado neutral pero él quería apoyar a Japón. Y Chile se enteró de que Ecuador no se había declarado neutral. A Ecuador no le importaba esa guerra no estaba ni a favor ni en contra pero le daba lo mismo. Entonces, hicieron una propuesta. Ecuador el gobernador del Guaya que en ese entonces era Plácido Camaño hizo un trato con los gobernantes de Chile. Me dijo sabes que yo te voy a comprar un buque de guerra ese buque se llama el buque Esmeraldas yo te lo voy a comprar por 200.000 libras esterlinas la libra esterlina era una moneda te la voy a comprar y yo se la vendo a Japón se la vendo entonces así la compra y venta iba a ser Ecuador Japón y Chile no iba a tener nada que y eso pasó Ecuador le compró a Chile el buque llamado Esmeraldas por 200.000 libras esterlinas y después se lo vendió a Japón todo ese buque lleno de armamentos pero él se lo vendió por 300.000 libras esterlinas ese saldo que había quedado se lo quedaron entre las personas que negociaban hasta eso todo iba bien Ecuador tenía la potestad de comprar y vender armamentos para porque él no era un país neutral ¿cuál fue el problema? el problema fue pregunto yo el buque ahora de quién era? de Japón el buque era de Japón porque ya se lo había vendido el buque le pertenecía a Japón entonces el problema fue que cuando el buque zarpó de Ecuador en rumbo a Japón este buque llevaba izada la bandera de Ecuador cosa que eso no debía pasar porque el buque ya no era de Ecuador era de Japón y los medios se enteraron aquí en el Ecuador se enteraron de eso y comenzaron a hacer críticas de que el presidente que no tuvo nada que ver porque el que hizo las negociaciones fue el gobernador del Guayas el presidente ni siquiera sabía de eso se comenzaron a acusarlo del que el presidente había vendido la bandera y la bandera había flameado por todo el océano pacífico desde Ecuador hasta llegar a Japón y ese fue el motivo por el cual lo sacaron al presidente por la venta de la bandera que él no tuvo nada que ver y ni siquiera fue que vendieron la bandera ¿tiene alguna pregunta? este es el buque de guerra se llama Esmeraldas y llevaba flameando la bandera de Ecuador ¿alguna pregunta tiene? no ya vamos a ver un pequeño video resumen de la venta de la bandera siempre tiene que pasar algo en nuestro país que que siempre queda en el recuerdo vamos a ver un video a finales de 1894 China y Japón estaban en guerra Japón necesitaba adquirir armas para su respectiva defensa Chile al enterarse de la necesidad de Japón en adquirir armamento deseaba negociar con este país la venta del buque de guerra Esmeraldas pero había un problema el gobierno de Chile se había declarado neutral y acorde a las normas internacionales de aquel tiempo ningún país neutral estaba autorizado en venderle armas a los países en conflictos en conflictos en las pretensiones de Chile llamarían la atención de China un país con el que mantenía buenas relaciones con Chile en aquel tiempo pero Chile se enteró de que Ecuador no se había declarado neutral ni estaba a favor de los dos países en conflicto Chile quien tenía buenas relaciones diplomáticas con Ecuador vio la manera perfecta para entregar el buque de guerra Esmeralda a Japón la negociación entre estos dos países consistía en lo siguiente la transacción de esta negociación se llevó de la siguiente manera un intermediario del gobierno chileno vende a intermediarios del gobierno ecuatoriano el buque de guerra Esmeralda en la cual los intermediarios en nombre del gobierno ecuatoriano eran el doctor José María Plácido Camayo y el cónsul del Ecuador en Valparaíso señor Luis Noguera los intermediarios ecuatorianos compraron este buque al precio de 220 mil libras esterlinas y se lo vendieron a Japón al precio de 300 mil libras esterlinas como podemos ver parece una transacción normal en una negociación entre países pero ¿cuál fue el problema? el problema resulta que el buque de guerra Esmeralda zarpó de Valparaíso llevando izada la bandera del Ecuador cuando lo correcto debió haber sido llevar izada la bandera de Japón aquel buque cruzó todo el pacífico con destino a Yokohama Japón con la bandera ecuatoriana este acontecimiento se convirtió en un escándalo a nivel nacional que causó indignación en la ciudadanía y rechazo contra el presidente Luis Cordero Crespo quien gobernaba en aquel tiempo aquí quiero hacer énfasis en algo Luis Cordero Crespo no tenía nada que ver con este asunto que eso es algo que lo detallaré más adelante resulta que sus detractores políticos listo entonces ese era un video del cual yo prácticamente les dije todo sobre la venta de la la supuesta venta de la bandera que no ocurrió ahora voy a hacer una pregunta y me va a hacer la mano el que desee participar han habido muchas cosas han habido sobre presidentes que han ocurrido por ejemplo el asesinato del presidente Gabriel García Moreno sobre la la carta de la esclavitud muchas cosas en todos los presidentes hasta el día de hoy que vimos sobre la venta de la bandera si usted desea participar levante la mano me va a decir que presidente que gobierno a usted le llamó la atención por alguno de los hechos que ha sucedido a ver quien me va a ver si desea levante la mano a ver Alan el último gobierno del presidente me pareció muy curioso porque la bandera de Ecuador no era la misma que la que tenemos ahora claro recuerde que la bandera tuvo una historia han habido muchas banderas en ese año estaba la bandera que era blanca y azul con las estrellas que se parece a la de Guayaquil y si también fue un caso peculiar la venta de la bandera a ver Rihanna el gobierno de García Moreno porque lo mataron a los machistas rodillas disparando si también fue un hecho muy trágico por eso se le llama magnicidio asesinato a un presidente a ver Brianna García Moreno también le sorprendió a Gabriel García Moreno a ver Sofía de García Moreno también le sorprendió lo de García Moreno muy bien a ver Noelia García Moreno García Moreno ya a ver Yoeli Lo último que pasó porque me sorprendí por la bandera que fue vendida a Japón En sí no fue vendida a Japón pero la gente comenzó a creer eso pero sí también fue un hecho muy particular a ver Sebastián Fernández Lo que pasó casi al último lo que hizo los teléfonos y todo Lo del telégrafo sí también fue algo muy bueno en el progresismo durante el progresismo se hizo gracias a eso ya venían los avances también a ver Luis Paguay Lo de Gabriel García Moreno porque dijo me pareció curioso porque dijo Dios no muere Dios no muere sí esa es una expresión que él dijo bueno lo están matando a él pero al final lo matan a él pero Dios va a seguir entonces esa fue la expresión a ver Anthony a ver García Moreno Salomé García Moreno García Moreno Sebastián Fernández digo Sebastián Alvarado García Moreno Daniel Fabria García Moreno Yanela 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 Dilan Fabriel García Moreno ya Damián Fabriel García Moreno señorita señorita si me escucha José María Urbina porque quitó la posición de la esclavitud eso también fue muy bueno José María Urbina Justin Gabriel García Moreno y lo último a ver Sheila Gabriel García Moreno a todos les sorprendió Gabriel García Moreno si les sorprendió Gabriel García Moreno por la forma en que murió dejen que venimos con el siguiente presidente que es general Eloy Alfaro y él sí murió de una forma peor que Gabriel García Moreno entonces ahí van a dejar de decir Gabriel García Moreno y van a decir Eloy Alfaro tuvo un desenlace muy feo bueno vamos a hacer las actividades tenemos poco tiempo así que vamos cinco minutos rapidito señorita dígame listo vamos a ir completando conforme ustedes vayan escribiendo las respuestas porque ya me quedan solo ocho minutos y tengo que explicar la tarea entonces ustedes participar dice el presidente que sustituyó a García Moreno fue a ver Marcos 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 a ver Sebastián Alvarado Jerónimo Carrión no a ver Daniel Antonio Antonio Borrero Antonio Borrero a ver Rihanna el asesinato a García Moreno se llamó magnicidio magnicidio ocurrió un magnicidio hace un par de meses con algún con un presidente ustedes vieron las noticias alguien sabe tienen que ver las noticias hace un par de meses se cometieron un magnicidio con el presidente de Haití pero bueno él no es que estaba en el palacio de gobierno pero estaba en sus funciones de presidente estaba en su casa y lo asesinaron vamos la época que va desde 1884 hasta 1895 se llamó levante la mano si va a participar a ver a este Damián progresista se llamó progresismo a ver Yanela el presidente Antonio Flores Gijón era hijo de Juan José Flores de Juan José Flores el progresismo fue una etapa de calma aquí está mal escrito de calma gracias a gracias a que que hubo ahí que generó mucho dinero la exportación del cacao la exportación del cacao gracias a la exportación del cacao pero levante la mano porque no sé a quién darle la actuación uno de los avances en comunicación fue si usted no me levanta la mano yo no sé a quién darle la actuación Riano usted ya participó a ver Dylan el teléfono 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 y la carretera sí también las carreteras porque con los dos se comunen con los dos permiten comunicarse las carreteras y también fue lo del lo del tramo del del tren el transporte cambió gracias a eso quiere decir al nuevo gracias a esa parte creo que no les leí pero bueno había nuevos nuevos medios de transporte el diezmo se sustituyó por levante la mano a ver Sebastián Fernández el impuesto predial impuesto predial predial la suspensión de eso tampoco les leí pero bueno ahí vamos a completar después la suspensión del diezmo fue considerado un vamos viendo dónde estaba eso aquí está él quería suspender el diezmo la suspensión del diezmo fue considerado un atropello para los indígenas y por eso fue que lo sustituyeron hubo un intento de arreglar el problema limítrofe entre entre quién estaban los problemas de límites vamos rápido que se me acaba el tiempo a ver Justin Perú y Ecuador y hubo un intento de arreglar el problema limítrofe entre Perú y Ecuador la venta de la bandera sucedió en el periodo de a ver Marcos en el periodo de Gabriel Robert eso no es el nombre Luis Cordero creen que no están prestando atención el buque de en venta se llamaba el buque lo compró Ecuador a quién a quién se lo a Chile y se lo vendió a Japón y se lo vendió a Japón listo bueno ya no me queda más tiempo la tarea tiene todo tiene que ver con lo que vemos hoy día así que nos quedamos hasta ahí listo entonces nos vamos nos despedimos pasen bien señor